Música 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 Muchísimas gracias Señoras y señores Aquí estamos Los hermanos Acuña y Juan Carlos Uriego Para decirles Para yéndoles también nuestra serenata de cumpleaños A la adolescencia Y decirles a través de nuestras canciones A Miguel Solovaga Y al doctor Ojeda Fuerza Y adelante con la música más linda del mundo Que nosotros los intérpretes Vamos a estar siempre a su lado Música ¿Vamos? Aquí está, con mucho gusto Esta canción de Emiliano Luis Hernández Nueva Vente En Vargas Formal Es el Tuyupí Música 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 A don Ramoncito Coronel, al amigo Capello, muchas gracias. Ramoncito Martínez, el nieto de don Ramón Coronel. Dentro de muy poco tiempo con nosotros, señorita. ¡Felicidades! 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 ¡Que tu destino te brille siempre! ¡Felicidades! ¡Que un cielo hermoso de dicha eterna! ¡Alegre siempre en tu corazón! Sea un milagro toda tu vida, tu historia encoñada de realidad Y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad Señoras y señores, con esta canción de felicidades Le decimos una vez más muchísimas gracias Un aplauso, gracias Revenigencia por darles tu oportunidad Buenas noches, salud a Melda y al Paraguay Gracias señoras y señores, Juan Carlos Odío con los hermanos Tito y Lima Acuña En esta magnífica noche del cuarto aniversario de Revenigencia